Hola, soy Evodio Escalante, escritor crítico literario, felicito entusiastamente a la Universidad de la Ciudad de México por su aniversario número 20, que coincide además con el centenario del fallecimiento de Ramón López Velarde y el centenario también para mí muy significativo del movimiento estridentista de Maples Arce. Y los invito a que en la Feria del Libro escuchen la mesa redonda que hicimos para celebrar justamente los 100 años del estridentismo acompañados de Salvador Gallardo y de Jorge Bocanera, perdón.